Esta es una carta que jamás pensé escribirte y ni ya te cuento de todo mi sufrir Música Velo en las noches pensando en tu cariño No sé cómo has podido olvidarte de mí Hoy que vuelvo a encontrarte refleja tu mirada que no te has olvidado del amor que te di Me llevo hasta en mis sueños Mi vida está vacía Tal vez por tanto orgullo que no me acerco así a ti Recuerdo aquellas noches de aquel amor tan puro Tal vez mi tonto orgullo ya no me acerco así a ti Música Hoy que vuelvo a encontrarte refleja tu mirada que no te has olvidado del amor que te di Que llevo hasta en mis sueños Mi vida está vacía Tal vez mi tonto orgullo Tal vez mi tonto orgullo que no me acerco así a ti Recuerdo aquellas noches de aquel amor tan puro Tal vez mi tonto orgullo que no me acerco así a ti Música Gracias por ver el video.